y la novela de bayron castillo por fin acabó y esperemos que sea de una buena vez y por todas ya que se pudo conocer que el tribunal arbitral del deporte taz dio a conocer el veredicto final por el caso del futbolista norteño donde no hay buenas noticias para nosotros ya que el dictamen sentencia que la selección ecuatoriana de fútbol sea castigada de cara a la próxima eliminatoria su americana por lo que podrá asistir al mundial de catar que empieza este mes mientras que la selección de chile perú tendrán que mirarlo por televisión ya que el tas mantiene la posición de ecuador en la última eliminatoria y podrá jugar sin problemas en catar de hecho hasta el futbolista en mención podrá jugar la máxima cita mundialista si bien el tribunal del deporte acreditó que ecuador si cometió infracciones en el caso de bayron castillo el castigo ha sido económico pues la federación ha sido multada con 100 mil francos suizos además a la tri norteña se les contarán tres puntos en las próximas clasificatorias a canadá eeuu y méxico del 2026 este es un cachetadón a todos esos vendehumos que decían que podíamos ir a catar que mi fuente en suiza me dice que el tas nos dará la razón que perú mostró un testigo clave para ir por favor seamos serios les dije desde un primer momento que ecuador iba a ir al mundial por una serie de motivos que ya no vale la pena repetir por lo que todo sigue como estaba planificado desde un inicio nosotros preparándonos para la próxima eliminatoria los ecuatorianos para su tercer mundial de historia y esperemos que los chilenos no sigan fastidiando la pita porque aún podrían ir a la última instancia el tribunal federal suizo pero eso ya se el colmo los colmos no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao el canal de la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y